gratitud de saludar los que hace la banda bienvenidos señores arrancando otro capítulo en estudio este lugar hermoso, maravilloso tan contenedor como es Pira nos abre las puertas desde el alma para compartir un episodio al que le teníamos unas ganas y con un tipo al que y todo lo que te diga está viciado por el cariño, el afecto la admiración que le tengo, gran artista un tipo de la recalcada el toro corbalán, torito querido gracias por venir hermano bueno Mati, gracias a vos, a todo el equipo la verdad que muy contento de estar acá por darme nuevamente la oportunidad para corregir algunas cosas más que nada te agradezco a vos a Jera, a todos porque la otra vez me sentía muy mal me estaban diciendo que no se notó vos porque sos un demente dejate de joder a mi me encanta compartir el rato con vos, pasarte en la radio gracias la gente te quiere la gente valora el aporte estético la bola que le das a la calidad musical el esfuerzo por hacer que todo suene bien no, la verdad que contento bueno, un año muy difícil para todos los músicos para todos, los artistas de todo tipo, ¿no? pero bueno, acá peleándola hay que salir adelante esperamos que esto pase pronto para poder seguir ¿por qué siempre hablás con tanta admiración de Sergio Torres? ¿cuánta influencia tuvo en vos, en tu vida, en tu desarrollo artístico? Sergio Torres bueno, ha sido mi referente en la época que yo vivía en Rosario, en Santa Fe mi familia siempre, toda la parte de la familia de mi vieja bailaba bailaba cumbia cruzada que se le dice allá que es bailar al ritmo de cumbia pero como si fueran con pasos de tango para que más o menos entiendan y bueno, ellos eran grandes seguidores del Grupo Cali Grupo Cali es una banda legendaria también de allá y en ese momento cantaba Sergio Torres entonces yo me crié escuchando mucho esa música ese estilo de cumbia y bueno, a mí me encantó y bueno, tuve la oportunidad de cantar con él ¿qué tema te gusta de Sergio? hay varios siempre me queda grabado el que me pasó a mí porque yo cuando estaba en pleno programa yo lo nombré a él y ya me habían cumplido el sueño a mí de ir a verlo pero eso fue mi familia, no el programa sino mi familia me cumplió el sueño de que él me conozca de yo conocerlo a él y cantar una canción y desde yo lo fui a ver él me invitó a Luna Park y yo lo fui a ver a Luna Park cuando él hizo su primer Luna Park y me dice no estaba preparado nada me dice ¿qué temas te sabés? me dice cerca del final le digo me sé todo le digo me sé todo y me dice yo te voy a invitar a cantar un tema me sé todo qué humildad que tiene y de ese todo hacete uno a ver y este fue el tema que cantamos cuando apago la luz siento yo que mi piel me reclama ante todo tu amor necesitándote y mi boca se muere sin ti otra noche que debo pasar sin tenerse a tus manos tu cuerpo tus labios tu forma de amar y otra noche que paso sin ti que me muero por verte que yo siento esas ganas de amar que es de loco quererte y otra noche que paso sin ti sin tener tus caricias y amaneceres y otra noche tan llena de ti recordándote toda me pregunta por ti el corazón extrañando tu boca y otra noche tan llena de ti amor es otra noche pero tan a solas qué lindo escucharte con este tema de Sergio Torres y hablabas del programa que es inevitable referirse a ello porque forma parte de tu carrera de tu vida misma en algún momento fuiste un tipo conocido muy conocido de los más conocidos en la Argentina es que es inevitable insisto que forme parte de tu esencia de tu carrera de tu recorrido con qué tema de la voz argentina el público te identifica Torito bueno a mí lo que me pasa es que siento que hay como una pelea entre el público y yo esa me interesa avisa cómo es la pelea porque bueno muchos me dicen que el programa el primer tema fue el que muchos dijeron che mucha gente me dice este pibe es el que gana cuando me escucharon cantar el primer tema vuélveme a querer no me lastimes ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma cómo le hago sin ti y me gusta es verdad es verdad mi amigo Flavio que además es asistente cuando veníamos para acá uy viene el toro viene el toro porque parece que te veía en la televisión y coincidía que este era el tema este era el tema y para vos y a mí me pasó que me encontré con el tema de David Isbal Dígale que es un temazo y yo me acuerdo que que también estaba en la época donde todo el tiempo estaba yendo al teléfono que la gente me votaba y que estaba aprendiendo un tema y que salía de ese tema pero no sabía lo estaba aprendiendo pero no sabía si lo iba a cantar porque si no quedaba era un problema porque estaba aprendiendo un tema para nada y me pasó que cuando lo canté la primera vez me ayudaron muchísimo y cuando me acuerdo que hubo algo especial porque cuando hice la prueba en el escenario estaban los coach los que nos ayudaban y algunos chicos no había mucho y yo lo canté como si fuera la gala fue como y cuando terminó el tema todos estaban así y yo también sentía lo mismo fue un sentimiento muy no sé muy sentido entonces todos se dieron cuenta que había una conexión pasó un tiempo pero te animás a hacerlo con los ojos cerrados desde las vísceras como si estuvieras en esa previa de la gala y estás viendo a los coach los poquitos chicos que estaban en el estudio no ha podido olvidar mi corazón aquellos ojos tristes soñadores que yo amé la dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba y ahora estoy aquí buscándola de nuevo ya no está se fue tal vez si usted la ha visto dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé que mi vida es un desierto y muero yo desee y dígale también que solo junto a ella puedo respirar no hay brillo en las estrellas ya ni el sol me calienta estoy muy solo aquí no sé a dónde fue por favor dígale a usted cuantas veces te dijeron que sos un hijo de mil cantando muchas muchas pero qué sé yo creo que tiene más que ver con lo que siento cuando canto más allá de todo yo por ejemplo cuando estaba en el programa yo había estudiado muy poco canto es decir solamente lo básico que me había enseñado mi profesor Jackie que para mí fue un referente también de la vida porque desde los 12 años que estuve con él bueno me crió como si fuera mi padre también hoy ya no está ¿no? pero y tenía las técnicas básicas que eran muy buenas y cuando yo estaba en el programa no sabía pero todo el mundo decía este pibe tiene un V8 en el pecho dice un motor V8 no puede ser que tenemos anécdotas de una vez que estaba practicando un tema o estábamos guitarreando en el programa estábamos abajo en el sótano y viene la productora de arriba que quedaba re lejos del estudio y dice chicos canten más despacio y todos y dijeron es él se escucha hasta arriba dice no no bueno y creo que eso también el potencial de cómo haber aprendido después sí estudié mucho más técnicas y el concepto de la guitarreada de los amigos del asadito de cantar un rato te gusta eso sí amo amo mucho eso me gusta hacerlo naturalmente no me gusta que me inviten un asado para tocar la guitarra bien así te dicen vení a comer un asado pero traete la guitarra te embola me embola un poco porque además la vas a llevar porque siempre la tengo la tengo en el baúl y mucha gente que me conoce sabe que es verdad que tengo la guitarra siempre en el baúl amo eso porque comparto otras cosas con la gente me ha pasado de ir a casa de fans de gente que no lo puede creer que yo esté ahí o qué sé yo que me vean que digan che vos capaz no te das cuenta vos tenés una humildad porque fuiste criado así porque hacías tu cabeza tu corazón una simpleza pero vos sos un tipo querido reconocido un artista casi completo diría completo porque la totalidad te daría una sensación de agotado y todavía te queda mucho por recorrer todavía tenés mucho artista que podés ser pero vos insisto sos tan completo que vos escribís vos componés yo no sabía que quisiera el tema que hacías en la fiesta es tuyo si ese es un tema mío que fue un gran éxito acá y la verdad que bueno hay algunos más pero bueno ese ha sido uno de los puntuales este y bueno cantémonos a ver quisiera como en la fiesta quisiera quisiera besarte la boca despacio muy suave morderte los labios cuanto quisiera ay cuanto quisiera quisiera saber que está sucediendo entre nosotros y comprender a cada instante lo que me hace sentir y no puedo evitar no sentirte es que me muero de ganas de tenerte cerca de mí quisiera que estuvieras aquí hoy conmigo quisiera compartir más momentos contigo pero ambos sabemos que será una historia sin final me encanta permanentemente redescubrirte a vos toro y a todos los artistas y me gusta hacerlo en la radio porque podría ir a la simple a los temas de moda a los que te demanda el ranking y como no compro discursos impuestos me gusta ir por el otro lado con furia que es una canción que me encanta también es tuyo ese tema también es mío también es mío con furia en la mirada el alma destrozada lo intento y ya no puedo olvidarme de tu amor me acosan los fantasmas me hieren los recuerdos mi vida ya no tiene sentido ni razón porque con tu partida dejaste mi alma herida mataste mi ilusión me rompiste el corazón cuando dijiste adiós y no puedo no debo no quiero seguir llorando así esperando a que te arrepientas y vuelvas a mí y a la vez quiero seguir soñando que un hombre con furia no puede vivir sos tan talentoso y tan sano que cada vez que te pusieron un micrófono o en una charla informal te desarmaste en piropos para con el loco amato si que sos agradecido de él lo admirás que te pasa con el loco soy un agradecido la verdad que el haber llegado a la fiesta me enseñó muchísimo si bien yo ya era un tipo conocido había vivido muchas cosas venir a Córdoba fue algo muy lindo que me pudo haber pasado en esa época y conocerlo a él yo me sentí muy apoyado en ese momento con él porque me brindó su cariño su amistad sinceramente fue fue también parte de 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 mi aprendizaje como también si fuera un padre yo es decir por ahí siempre digo como un padre porque bueno son tipos con más experiencias y que por ahí te dan un consejo para toda la vida entonces él lo hizo conmigo entonces me veo tentado de pensar que también te dio su público pero ahora que lo pienso bien el público no es algo transferible che ahora vayan y escúchenlo el público toma sus propias decisiones totalmente en función de sus gustos de sus placeres sí yo creo que el tiempo me dio que que su público me conociera y me quiso pero nunca fue mío nunca por cuando él él se bajó de los escenarios en ese momento el público dejó de ir nosotros tuvimos que empezar de abajo y para mí eso fue bueno igual claro que se fue el loco y el público se fue con él totalmente pero los que se quedaron los que se quedaron fueron por nosotros entonces yo valoro a cada persona que se quedó que vino a hacernos el aguante y al público que fue creciendo al público que fue sumándose de a poco porque de a poquito fuimos levantando levantando y bueno creo que eso fue lo positivo de sentirme cómodo de decir no bueno este no era mi público yo quiero el mío acá o quiero que haya gente que nos venga a ver a todos y a ese público que fueron 25 sí e invitaron a 3 o 4 si se hicieron 100 y después ya juntaste 500 para hacer un eventito y salió hermoso sí a ese público que tema tuyo le gustaba escuchar toro al público mío le gustaba escuchar ayer ayer mentí en mi casa me hice bohemio falté a mi trabajo por verte ayer sentí un deseo y en la cintura un afán de aventura por verte por verte y por mostrar la noche a mis sentidos por recobrar el paraíso perdido contigo contigo hazme el amor otra vez como antes quiero guardar el calor de ese instante solo por ti tiene sentido mi vida hazme el amor hazlo hazlo otra vez hazlo toro toro trula estuvo muy bueno bueno estuvo trula estuvo muy bueno la pasé muy bien en trulala fue poco tiempo pero la pasé bien siempre recalco eso de que fue poco tiempo porque todo el mundo me lo dice pero viví muchas cosas lindas siento que en algún punto tampoco me tendría que haber ido tendría que haber esperado un poco más pero bueno le apostaba al proyecto nuevo junto a César Palavecino que era Tupachi haciendo folclore había muchas muchas promesas muchas cosas lindas para cumplir y me tentó la verdad que me tentó mucho pero pero siento que una parte de mí faltaba quedarse todavía pero la pasé muy bien conocí al público trulalero que que me recibió con los brazos abiertos que eso fue me dio la tranquilidad para poder yo subirme al escenario y no tener que depender de conquistar sino que ya el público decía che este pibe me gusta para Trula entonces ya me sentía tranquilo mis compañeros la pasé muy bien las giras fueron muchas si fue un poco cansador te desgastaba un poco porque Trula a nivel país era mucho más llegaba a mucho más lugares que con la fiesta por ahí entonces si teníamos que ir al sur íbamos bien al sur y si teníamos que ir al norte íbamos bien al norte llegábamos a todos lados y la verdad que por ahí los viajes eran cansadores pero igual lo disfrutábamos mucho nosotros con con todos los chicos el viajar la pasábamos muy bien la pasábamos muy bien tenemos miles de anécdotas Toro ¿qué intuís pensás que le sucede a la gente a los colegas con vos cuando le preguntan por el toro es un tipo que si tiene que agarrar la pala la agarraste tiene que agarrar la cuchara para levantar paredes también y si tiene que montarse una moto una bicicleta para hacer delivery lo hace y lo haces no sos de los grandes escenarios y pensar que vos hiciste un programa que tenía 40 puntos de rating pero ¿qué le pasa al público con vos? al tipo común yo me siento en ese sentido con una virtud me llevo bien con todo el mundo es muy raro que alguien me caiga mal de por sí es más me pasa me ha pasado no me pasa me ha pasado de que yo cuando conozco a alguien me entrego completo no es que voy despacio si me cae bien salgo como garante de eso puedo firmarlo entonces yo me entrego con el corazón si no lo sabe valorar la otra persona de a poco se lo voy a ir sacando todo lo que le di pero si alguien me cae mal estoy seguro que no le erro es muy raro eso es como eso es un francotirador para esas cosas si me cae mal desde el principio que es muy raro que a mi alguien me caiga mal no le erro me sale así ese tipo un cagador o algo tiene si toro hay tantos artistas de trayectorias indiscutidas largas a los que les cuesta pegar un éxito vos con vino tinto como la clavaste por arriba de la barrera voló el alquero y entró al ángulo si la verdad que yo le tenía mucha fe a esa canción yo la traje de allá nuevamente desde el grupo Cali la escribió Darío Sanko que es el acordeonista hay una versión la versión de ello es muy diferente a la que yo hice acá pero bueno yo me basé también en armar esa canción porque en ese momento estábamos venía pensando yo como quería armar el tema y a mi me daba ganas de armar el tema como cuando estaba con el loco y cantaba el cigarrillo anoche estuve conversando con el cigarrillo y cantaba así y a la última terminaban los caños pa 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 y en esa parte que venían todos y yo lo quería armar de esa manera pero al estilo lo armamos con Diego Nieva que es un trombonista de acá de Córdoba y y él lo armó como yo lo quería y lo hicimos es un poquito en la fiesta y después fue de trulala ese tema porque bueno ahí es donde realmente se hizo conocido y como triunfó el tema la verdad que fue un éxito ¿tenés ganas de hacerlo? dale ¿me hacés una intro? vos que sabés vos tenés ahí toro a vos que sos tan generoso tan cariñoso y que tenés un talento único gracias mis prosas desprolijas vos me los sostenés con una alfombrita derramate en mi cuero que las heridas andan pidiendo sal si vos vos que sabés de madrugadas solitarias de giras interminables que consuelan hasta las peores traiciones vos sos el trago agrio de los obreros de cuerpos molidos vos entendés mis orgullos vos fuiste escudo que me abrazó vos consolaste a mi alma con una curda romántica quédate conmigo quédate conmigo que a tu vuelta la pago yo y contame otra historia vino tinto de mi vida vino tinto que aturdes mi pena no me dejes tan solo esta noche acompáñame hasta que me duerma que me importa si mañana muero vino tinto que alivia tristezas no no le digas a nadie que sufro esta pena por una traición que mi llanto desborda tu copa si parece que a nadie le importa mi cariño y mi triste dolor vino tinto cada mancha en el mantel es una pena una mancha de una triste borrachera que quizás mañana al verla sonreiré vino tinto hoy hoy lograste que el sueño me dominara es por eso me despido hasta mañana a la misma hora la misma pena sos salvaje hermosamente bestial toro para vos para tu familia nuestro respeto el cariño que tenemos toda la admiración con el jera con el flag con los chicos del equipo tenemos un compromiso asumido con vos y con tu arte hoy nos toca estar en la radio más grande de la argentina pero capaz que mañana estamos en una radio clandestina de barrio que se escucha dos cuadras a la redonda pero tu música mientras nosotros tengamos un poquito de aire va a seguir sonando gracias gracias de verdad porque sé que que es de corazón y le agradezco a vos a todo tu equipo siempre estoy presente para ustedes y ustedes también para mí con el toro corbalán el capítulo que teníamos ganas de hacer gracias don Sergio gracias a los estudios Pira gracias de nuevo Torito gracias la pasamos hermoso la semana que viene la seguimos en estudio un abrazo y gracias por una más a los estudios Pira Gracias por ver el video.